No lo digas, Bajar. Ya estoy cansada, voy a divorciarme. No aceleres las cosas, tranquila. Jeliz, bienvenida. ¿Cómo has estado, Ember? Vine a visitarlos, no me sentía bien en casa. Mi madre cuida a los niños y vine a ver a Bajar. Me siento mejor a su lado. Bajar hace que todos se sientan bien. Tiene un gran corazón. Bueno, yo iré con los niños. Gracias, Ember. ¿Por qué no me dices lo que en realidad te molesta tanto? Hazlo, Jeliz. Este Oman no es el hombre que creíamos conocer. Ha cambiado tanto. Terminó su amor por mí. Probablemente piensa que no le hago bien. Jeliz, creo que no debes hablar así. Solo tienes que pensar bien las cosas. Sé de lo que estoy hablando, mujer. Ya no le gusta nada. Me subestima. Me compara con otras mujeres. Y a los niños ya no los trata como antes. No. Tú nada más estás exagerando la situación. No seas injusta con él. Llevó a los niños al partido hace unos días. Sí, pero los niños tienen argumentos. Ellos estaban llorando y él solo se molestó cuando llegaron. Jeliz, creo que estás algo sensible. Eso es todo. Te Oman no es su padre. Claro que ellos tendrán argumentos a veces. Sería lo mismo si estuvieran con su padre. Es algo bastante normal. Está sensible porque los niños no están con su padre y en su lugar está Te Oman. Pero ya no sé qué pensar. No lo sé, Baja. Espera. Olvidé decirte algo importante. Dime. Es que Nisan por error llamó a esa mujer cuando quiso llamar al plomero. Sí, así que tomé el teléfono cuando marcó. Y esa mujer respondió. Dijo que era número equivocado. Claro, por seguridad. Ella cambió el número. No es estúpida. Exacto. ¿Le preguntaste en dónde lo consiguió? Sí, lo obtuvo de una agencia de teléfonos. Dijo que estaba cansada de que llamaran. Sin que contestaran, estaba molesta. Y ella pidió que no volvieran a llamar. Bajar, si aún siguen llamando a esa señora todos los días, tal vez ella los conozca. O quizás ellos dijeran el nombre de la persona con quien querían hablar. Eso es, Yeliz. Tienes mucha razón. Marca. Claro, sí, lo haré, pero antes tengo que ir a la tienda a comprar yogur. Le va a ir muy bien a esta comida. Luego llamaré. Tuviste una brillante idea. Ojalá que sea buena. La vida. Gracias por ver el video.